El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, obtuvo la más alta aprobación de los siete mandatarios del Caribe colombiano según la encuesta de percepción de gestión regional realizada por el Centro Regional de Consultoría y Proyección de Imagen. Con un 78.3%, Orlando Benítez es el gobernador del Caribe cuya gestión es la más aprobada de entre los siete mandatarios. La encuesta del Centro Regional de Consultoría y Proyección de Imagen se realizó entre el 17 y el 30 de noviembre, consultando a más de 1.971 personas mayores de edad residentes de las cabeceras municipales de las ciudades capitales. Solo un 18.3% de desaprobación registró Benítez Mora. El segundo lugar fue para Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, con un 74.5% de aprobación. Y en tercer lugar, la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, con un 68.4%. De acuerdo con la medición del Centro Regional de Consultoría, en cuarto lugar se ubica el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, con un 45.3% de aprobación, seguido de Luis Alberto Monsalvo del Cesar, con un 42.8%. En los dos últimos lugares de esta medición se ubican Nemesio Royce, gobernador de La Guajira, con un 42.4%. Y Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, con una aprobación del 32%.